Música 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 Que tal amigos Mi nombre es Andrés López Y soy el maestro De la Escuela Superior de Música Director General Y además de eso El preparador De la parte de canto popular Como pudieron notar Una de las cosas importantes De un cantante Es la postura Que vaya a tener en un escenario ¿Qué son los elementos Importantes que podemos Rescatar en ellos? Pues bien, como pudieron apreciar Mis piernas a la hora de cantar Están ligeramente separadas Y una más adelante Que la otra Esto nos permitirá No solamente Equilibrar Nuestro cuerpo Y dar Una postura Adecuada A la hora de cantar Sino que también Nos va a Ayudar Para aquellas respiraciones Que podamos tener Que sean muy rápidas Y que Podamos Con alguna situación De hiperventilación Tendernos a amar Ahora bien Si nos damos cuenta La parte del pecho Siempre va a estar Completamente recta Ni más adelante Ni más atrás Y la cabeza Formando un ángulo De 90 grados La cabeza Puede tener un movimiento Hacia el público Que tenemos A nuestra izquierda A nuestra derecha En la parte Superior O inferior A donde se anda Pero nunca Debemos hacer Un giro de cabeza Donde Completamente El tronco Y los pies Vayan a quedar Mirando en dirección Propuestas En nuestra cabeza Esto podría Generar En algún momento Una incomodidad En las cuerdas vocales Lo cual No solamente Obstaculiza La parte De la respiración Sino que también La voz Se puede ver Deterorada A la hora de cantar Otra de las dinámicas Importantes Que yo acabo De decir La palabra correcta Es Las dinámicas De volúmenes Que vayamos a utilizar En una canción Como pudieron apreciar Mi voz Inició De manera En piano Y paulativamente Dependiendo De la frase A la que vamos a decir Y la orquestación Que en ese momento Nos va a acompañar Nuestro volumen Iba a subir No es recomendable Iniciar Siempre O mantener Siempre Una canción Exactamente En el mismo volumen Por varios motivos Entre ellos Los más importantes Porque cansa Auditivamente Al público Y segundo Porque nos puede Cansar A nosotros Vocalmente Para tener Más tips Aprender más De lo que es El fantástico mundo A info A info Vídeos De los diferentes Estudiantes Y además Que usted Fuerne parte De esta preciosa Familia Muchísimas gracias Y que tengan Un exitoso Año 2015 Año 2015 Año 2015 Año 2015 Año 2015 Año 2015 Gracias por ver el video.